¿Cuál fue el torneo de los olímpicos y el máster de final de año? Bueno, lo importante es primero llegar y luego intentar de dar el 100%, o sea, nosotros sabemos a lo que vamos y ya no sirve de nada decir, ah, quiero esto, quiero lo otro, o sea, lo importante es dar el 100%, estar preparados para lo que se viene y ya lo otro demostrarlo en la cancha. Le quiero decir a todos los colombianos que apoyen a sus deportistas, a nosotros, a los tenistas y que vamos a hacer todo lo posible para sacar los máximos medallas en estos Juegos Olímpicos de Río.